¡Egunón! Hablemos de las elecciones en León y Castilla Había un titular de hace ya un tiempo que hablaba que la gobernabilidad de Mañuco, según las encuestas, dependería o de Vox o del descontento provincialista Vamos a ir por partes en este asunto Las elecciones de León y Castilla fueron originales por esta presunta rebelión de Ciudadanos para hacer una moción de censura al gobierno bipartito en el que participaba Ciudadanos, Francisco Igea, contra el señor Mañuco en una circunstancia, la de León y Castilla, Castilla y León, que mantuvo el gobierno, el Partido Popular y, en el año 2019, de la manera más holgada posible Aunque sin llegar a la mayoría absoluta comparándola con otras situaciones ni gobiernos salientes del Partido Popular en otras comunidades autónomas En aquellas 13 comunidades que tuvieron elecciones en mayo del 2019 Las circunstancias derivaron en cosas externas como lo que pasó en Murcia, que supuestamente derivó en lo que pasó en Madrid Y debería haber tenido una correlación en León y Castilla, Castilla y León, pero que nunca cuajó y nunca se produjo Aunque hubo sí algún cambio técnico en el apartado comisiones en la propia institución parlamentaria Que invitaba a un posible elemento de evolución de las circunstancias para una posterior posible moción de censura Pero digamos que es tanto sorprendente que se pueda establecer la idea de que hubiera en 2022 a mediados una moción de censura Salvo que se consintiera la idea de que las selecciones en León y Castilla ya no se harían en conjunto Como las comunidades autónomas del modelo conjunto con las selecciones municipales en mayo de 2023 Sino que se agotaría el nuevo cuatrienio como por ejemplo ocurre con Galicia, Andalucía, Cataluña y País Vasco Cosa que en algunas comunidades es plausible técnicamente, aunque políticamente no llegue a la sangre al río de esto de cambiarlo Porque técnicamente la comunidad valenciana, que es la que se desmarcó, lo hizo por un mes Lo hizo por un mes y por lo tanto es algo más simbólico que real Sobre todo teniendo en cuenta la percepción de los ciudadanos, la evolución del electorado Es algo distinto de lo que sucedió por ejemplo en Andalucía Que formalmente las selecciones tenían que haber sido en tuidad con lo tradicional En el ámbito de diciembre del año 11 y fueron en marzo del 12 para tratar de agotar la legislatura Y de esa manera demostrar al público andaluz las reactividades del gobierno de Rajoy Cosa que acabó haciendo que el Partido Popular tuviera una victoria Pero una victoria distinta de la que habríamos tenido en la marea azul del final del 2011 Con una victoria con 50 escaños, pero con el Partido Socialista con 47 escaños Que con el concurso de entonces de Izquierda Unida mantuvo el gobierno de la Junta Para el Partido Socialista Obrero Español Y estas circunstancias en varios meses respecto a las elecciones generales Hizo beneficio, pero hacer en pocas semanas de diferencia no es tan distinto El ámbito electoralista, el ámbito de las encuestas Pareciera que es fundamental a la hora de traer a colación la propuesta de elecciones de León y Castilla En tanto cuanto se produjo las elecciones en Madrid Y hubo lo que hubo respecto a Isabel Díaz Ayuso En el resultado del Partido Popular en aquellas elecciones Y la perspectiva de sorpaso, otra vez el sorpaso ¿Cuántas veces se ha escuchado en los últimos años la idea del sorpaso a nivel general Al partido que supuestamente iba a ser pasto de la nueva UCD Para el testman de la politología En un primer momento iba a haber el sorpaso del Podemos al PSOE Eso ya estaba hecho Es más, hasta llegaron a pensar que el verdadero debate del Estado de la Nación Era entre Rajoy y Pablo Iglesias Pablo Manuel y Iglesias Turrión Que ni siquiera era diputado Estaba claro que esa era la confrontación Y luego ya se vio lo que se vio Y nunca se dio ese sorpaso Ni se dará Luego se dio la idea de que Ciudadanos iba a dar el sorpaso Hasta el punto de rechazar un gobierno Que hubiera tenido la suma de 180 escaños De 123 del PSOE Y de 57 de Ciudadanos En favor de una posibilidad remota De hacer el sorpaso del PP Y ganar las elecciones Y ser Albert Rivera Que donde estará ya olvidado para la historia Antes incluso que Pablo Manuel Iglesias Turrión Como supuesto presidente Rivera Ahí en la Moncloa Y ahora se da la idea De que Vox va a dar el sorpaso al Partido Popular Y el Partido Popular Entre otras razones Pone encima de la mesa La fórmula de hacer elecciones parciales Como por ejemplo La de Madrid La de León y Castilla Y antes de que termine el año 2022 Habrá las elecciones en Andalucía Por eso también al PP Le conviene que no haya elecciones generales En este año 2022 Y posiblemente También por eso No las habrá Porque se vio Que de las primeras elecciones 2019 a las segundas El Partido Vox Subió de 24 escaños a 52 Lo cual es negativo No solamente para determinados partidos Sino también de manera sistémica Pero eso es otra historia Porque Vox está contra Buena parte de lo que dice la Constitución Haciéndose ver como constitucionalista El lobo con piel de cordero Esta idea del sorpaso Pues parece que va contrastada Y contrarrestada Con la idea de Esta serie de elecciones parciales Que se van a ir estableciendo Ya sean las pasadas de Madrid Las vigentes de Castilla y León O las próximas de Andalucía Y dentro del marco De las nueve provincias Porque yo lo recordé El nombre de cada provincia Leza 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 Sa Pa Va Burso Sea León Zamora Salamanca Palencia Valladolid Burgos Soria Segovia Y Ávila Ahí están Las nueve provincias Que conformen León y Castilla Castilla y León Que formalmente Dependían de ser dos regiones La región leonesa De León Zamora y Salamanca Y la región castillana Más propiamente Como Palencia Valladolid Burgos Segovia Burgos Soria Segovia Y Ávila Y estamos olvidando Soria Porque Soria existe Y está encima de la mesa Precisamente esta es la noción De el Descontento provincialista Hay gente En Twitter Que ha insultado A toda esta gente Diciendo Estas son Cuatro pelagatos Tienen solamente un diputado Hablando Teneruel Existe como si hubiera Igualdad La llamada España vaciada O España vacía Simplemente Despoblada O que la gente Ha preferido Largarse Antes que mantenerse ahí Irse a Valencia Irse a Vilao Irse a Madrid Irse a la propia Valladolid A Sevilla O a otros países Por No resultar Atractivos El mantenimiento De un modelo de vida Personal En esos territorios Aunque Hay una cierta trampa Como veremos Más adelante Está ese ámbito De que Por encima de provincias Por encima de Comunidades autónomas Pareciera que todo es lo mismo Y eso tiene Trasfondo Político En el ámbito De Vox En el ámbito de Vox No les da igual Cien que cientos Porque Para ellos Todo es España El ámbito Del gobierno central Y el ámbito De la España eterna Y cualquier ámbito Que no sea De desconcentración Administrativa Y que tenga Cierta toma De poder político Es algo que Van en contra Lo que es curioso Porque van A las elecciones Autonómicas Con el discurso Destroyer De destrucción Interna De lo construido Durante 40 años Aunque es cierto Que la comunidad De Leoni Castilla Surge La última La número 17 En el año 83 Con el ámbito De la resolución De tres Recursos De inconstitucionalidad Porque Segovia Quiso ser Comunidad Autónoma Uniprovincial Y le forzaron A que no lo fuera León La región leonesa Quiso ser Comunidad Autónoma Como había sido Región leonesa Tradicionalmente Y no le dejaron Y está En el ámbito Del condado De Treviño Vox Prefiere El café para todos Del siglo XIX Al del siglo XX Prefiere Las diputaciones Y las provincias A las comunidades Autónomas Y sus estatutos De autonomía Lo cual Es bien pintoresco Pero Yendo Al asunto Del descontento Provincialista Está El asunto De la Llamada España vaciada Por un lado Está La región leonesa Que reclama Su estatus Porque Como siempre Viene Alguien desde afuera Y temría El enjambre No con Lo que pasó Con Alberto Garzón Y las vacas Y todo eso Que tiene lugar Aparte Y ya hubo Un texto De este autor Con el título De A propósito De Garzón No será objeto De un vídeo Pero está El asunto De Ayuso Denominando Paletos Paletos A todos A todos Aquellos Que quieren Una reivindicación De su realidad Territorial Desde un cierto Regionalismo Reconociendo Que lo suyo Es una región Y la nación Es España Para ellos Bueno pues Desde este punto De vista Les confunden Interesadamente Como Separatistas Como Gente Paleta Con Tufillo De catalanes Conmezcándolo Todo Porque Lo que Les interesa En el fondo Es el mantenimiento Del status quo Dale como está Pero el problema Está en el que Ese status quo Es lo que ha fallado Durante 40 años En el que La región leonesa Está en el top De los índices En cuestiones Muy ligadas Con los derechos Sociales Con las Circunstancias Del vivir Con sanidad Con educación Con servicios sociales Para la población Que vive allí Por ejemplo Conversamos Con el cabeza De vista De unión Del pueblo Leones Para la Provincia De Salamanca Y Confirmaba Que Si bien es cierto Que una Parte importante Hasta Prácticamente la mitad Vivía en zonas Urbanas Había un 50% De la población De Salamanca Que vivía en zonas Rurales Y esa gente Necesita Servicios sociales Necesita Elementos Del estado De bienestar En la proximidad En las cabezas De comarca Y en determinados lugares Para poder Mantener Una forma Digna de vida En esos territorios Y como eso Ha sido Negado Por la junta De comunidades De Castilla y León Eso Precisamente Les ha Obligado A retrotraerse A lo sucedido En la época De la transición Cuando exigían Tener una comunidad Propia Y actualmente Exigen Tener una comunidad Propia La número 18 Esto es una Propuesta Española Muy española Y mucho española Es una propuesta Que no es Separatista Que no es Independentista Que es una propuesta De reordenación Del ámbito Interno Del estado Español Pero para acusarles De cualquier cosa Les insultan De paletos Y de separatistas Comparándoles Con Puigdemont O con Oriol Junqueras Esto Es lo que está Encima de la mesa Y además Está El ámbito De Burgos Con la candidatura Propia De gente De allí También Soria Y también Otros territorios Que pueden tener Representación Y decisión En la nueva Institución Parlamentaria De León y Castilla Castilla y León Como será el juego De mayorías Y minorías Seguramente Serán voces En el desierto Pero serán voces Dentro del parlamento Y no fuera del parlamento Como Ha podido suceder Hasta el presente Con Soria Ya Que tiene un desarrollo De ciertos meses Pero hasta ahora Era una plataforma De fuera Como por ejemplo En su ámbito Teruel Existe Fue una plataforma Que obtuvo Su candidato Tomás Quitarte Participación En el ámbito De la Institución De nuestros diputados Esto Es interesante Porque A veces También Se le utiliza Políticamente De manera partidista Diciendo que Esto el PSOE Lo ha creado ¿Lo que es novedoso? No No es novedoso Porque ya dijeron Que el 11M El 15 de mayo Del 2011 Lo creó Alfredo Pérez Rudo Alcaba En persona Prácticamente Fue a recolectar A los perroflautas Por Madrid Y los juntó En la Plaza del Sol De Madrid En la Puerta del Sol Para Escarnio De El Alcalde Y De La Presidenta De la Comunidad De Madrid Para Hacerles perder Las elecciones O Cualquier cosa Que se pueda ocurrir Porque Es curioso También se dijo De Alfredo Pérez Rudo Alcalá Que el 11 de marzo Fue el que plantó Las bombas de Atocha Personalmente Estas cosas Que hay gente Que se las cree Que son absolutamente Aberrantes Y no todo Se puede decir Porque no todo Es aceptable El Elemento De la llamada España vaciada O de la región leonesa De polonés Ya sea En la España vaciada Tipo Burgos Tipo Soria Tipo Ávila Por Ávila Formalmente una escisión Del pariobular Pero que ha cogido cuerpo Y tienen una cierta Vis regionalista Respecto a Ávila Porque Bueno Pues tienen esa necesidad Y ha quedado cuajada A través de La penetración En parte del electorado Estas realidades Surgen En tanto en cuanto Hay un abandono De formaciones Que por ejemplo El PP Puso candidatos En Ávila O en Segovia Que venían Descartados Desde Madrid Para que tuvieran presencia En el Congreso De los Diputados Y eso Evidentemente A uno de Ávila A un Abulense O a uno De Segovia Les debe de sentar Como una patada En las partes nobles Y eso Puede funcionar Una vez Pero después Acaba por tener Consecuencias Como todo Tiene sus consecuencias En algún momento Del futuro Y esas cosas Deben de tenerse en cuenta De que tienen un origen Una causa Y son consecuencia De algo No se pueden pensar En etéreo Como algo Esta gente Son simplemente Gente que ha salido A calle Son levantados Por el PSOE Porque quieren Odiar a Mañueco Porque quieren Desterrarle Quieren quitarle La presidencia A la comunidad O No, no A ver Esta gente En la España vaciada O De la propia Unión del Pueblo Leonés Como nos avanzó Respecto a la Diputación De León No tienen un interés De estar Apoyando A un determinado partido Pepe Y PSOE Ninguno de los dos O los dos Simplemente Programa 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 Y proyectos Lo importante Es llevar a cabo Algo concreto Para el bienestar De la sociedad También para los votantes Evidentemente Porque alguien Se presenta A un elemento De contienda electoral Para sus propios votantes Para los que Le han votado A través del programa Llevarles a cabo Una serie De Beneficios Pero Como cualquier lucha Sindical Ocurre Que Los inmediatamente Implicados A través del sindicato Ven Como Esos beneficios No solamente Son para Los suscriptores De ese sindicato Los afiliados Sino también Son para El resto De personas Que han trabajado O trabajan En esa fábrica En esa empresa En esa oficina Por lo bien Pasa Para los ciudadanos De Una de estas provincias O para el conjunto De la región leonesa O de la región castellana O de la Entidad Llamada León y Castilla Castilla y León Entidad Biregional Formalmente Aunque En la realidad Sea Castilla En el fondo Pues El beneficio Es para Los votantes De ese partido Y también Para el resto Eso Deberían de tenerlo en cuenta Los que hablan De manera De manera alegre De que esta gente Que se ha levantado Simplemente porque ha visto Que con los otros partidos Franquicia Ya sea el PP O el PSOE Pero también con Podemos Ciudadanos Y Vox Deberían de ver lo mismo Porque Las órdenes vienen de Madrid Deberían de Verlo Y lo ven Que Necesitan instrumentos propios Desde su tierra Para valorar Esta realidad Desde una aportación De soluciones Sin tener El compromiso A priorístico De valorar Lo que venga Desde Madrid Desde la cabecera De la franquicia Porque para comida Está bien Pero para la política Es algo nauseabundo Por lo menos Bajo mi punto de vista Este Es el trasfondo Cuando les llaman Paletos Gente Cuatro monos Que están por allí Esto es lo que Desde La realidad De León y Castilla De Castilla y León De León Zamora Salamanca Valencia Valladolid Burgos Soria Segovia Y Ávila Deben de tener en mente Cuando se vaya a las urnas El día 13 de febrero Y se vote Teniendo en cuenta Quienes van a votar A quienes van a votar El programa Cuáles son las propuestas Y en el pasado Esa gente Que está En esos partidos Que ha hecho realmente Con la propuesta Del pasado Convertida en humo En el pasado Más inmediato Que es lo mismo Que harán Para el presente Y para el futuro Votar en conciencia Votar de manera crítica Y votar con conocimiento De causa Y porque después Con esos resultados Se tendrá que gestionar La elección de la mesa Y la elección De los miembros Del gobierno A través de la elección Del presidente De la junta De Castilla y León Y eso Llegará Llegará Y tendrá que hacerse De manera honesta Transparente Irrealista Y con los resultados Que surjan ¿Quieren Un Castilla y León Un León y Castilla Que lo gobierne Vox y el PP? ¿Quieren Un León y Castilla Que condicione Da igual Que sea Al PP O al PSOE Pero desde una óptica Más territorial? Esa es la reflexión Y veremos Los resultados Cuando surjan De las urnas Y sin más Esperando Que no se vuelva A insultar A los electores Ni a las propuestas Que surjan Desde León y Castilla Es que ricasco Agurirat Betijelpian